Hoy queremos saludar a los líderes y equipos de TI de todas las entidades públicas del país y queremos hacerles una invitación. Queremos invitarlos a que participen en el reto Turbo Booster de Máxima Velocidad 2021. ¿Qué tienen que hacer para eso? Grabar un video de 1 a 3 minutos explicando por qué participar en Máxima Velocidad ayuda y acelera la transformación digital de las entidades públicas e invitar a otros a que participen. ¿Qué es lo importante de esto? 1. Que estos videos tienen que ser grabados por los representantes legales o los líderes de TI de la entidad y 2. Que si las entidades que ustedes invitan efectivamente se registran, ustedes ganan puntos. Participar en el reto Turbo Booster permite tener puntos adicionales y ubicarse en los primeros puestos del ranking de este concurso. Es muy importante que si ustedes tienen dudas o quieren consultar cómo se suben las evidencias y cuáles son las condiciones y el reglamento de este concurso, todo lo pueden encontrar en el sitio web que hemos dispuesto para ello. www.maximavelocidad.gov.co Es una oportunidad única. Las entidades a las que ustedes inviten tienen del 24 de junio al 16 de julio para subir su video, para contarle al país por qué tiene sentido y por qué es muy valioso participar en Máxima Velocidad 2021. Así que no desaprovechen esta oportunidad y los esperamos en la participación de Turbo Booster 2021.